Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos 25 y 26. Mateo 6, versículos 25 y 26, dice la Palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor bendiga su palabra, vamos a arrodillarnos para orar. Amoroso Dios, te damos gracia en primer lugar por la vida que nos estás concediendo, Señor. Amoroso Dios, suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestras vidas. En especial, Señor, suplicamos por nuestras visitas, nuestros amigos que están con nosotros. Amoroso Dios, quizás también en ellos hay una gran necesidad, Señor, que solamente tú conoces, que ahí donde están, Señor, tus bendiciones los alcancen. Bendice, bendice también a tu iglesia, Señor, y mira la necesidad que hay de ti, Señor. Ayúdanos en nuestra vida diaria. Bendice, predicador, que lo que tú has puesto en su mente, Señor, sea un beneficio para nosotros. Bendice, Señor, que al salir de este lugar, Señor, hayamos tenido un encuentro contigo. Es bonito venir aquí, Señor, y reunirse como hermanos, ver nuestros amigos. Pero lo más bonito, Señor, es salir con ese gozo, Señor, de que tú estás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.